La verdad que tuvimos una aula magna colmada de catequistas y eso la verdad que fue una gran alegría para la iglesia toda, de la arquidiócesis, pero también la iglesia de todo el Uruguay, con esta consigna de Jacinto Vera, misionero de la fe, y eso como a cada uno de los catequistas nos ayuda a nuestro catequizar diario. Yo creo que de Jacinto Vera los expositores estuvieron excelentes, la presentación. Me quedo con la palabra del Cardenal de esto del gran problema, digamos, de los catequistas, la secularización, y cómo luchar nosotros en el buen sentido, llevando el Evangelio ante un mundo tan secularizado, creo que es algo que nos sirve para reflexionar como catequistas, pero siempre con la alegría de la propuesta del Evangelio. La figura de Jacinto, a medida que la vamos descubriendo, es inspiradora de toda la acción de la iglesia, ¿viste? Entonces, además, bueno, el título hoy es Jacinto, misionero de la fe. Yo me acuerdo que la primera carta pastoral, cuando él asume como vicario que él propone ahí, es la misión y la enseñanza y la evangelización, dice sobre todo por medio de la catequesis. Claro que la catequesis en aquella época, muy distinta a la de hoy, ¿no? ¡Gracias!